En los videos en vivo que he realizado, en las consultas con mis pacientes, siempre me preguntan, ¿es normal que se me acelere el corazón? ¿Será que me va a pasar algo malo? ¿Es normal esta sensación de intranquilidad? ¿Es normal empezar a hacer cosas malas contra mí o contra otros? ¿Es normal este sentimiento de zozobra que tengo? ¿Es normal que no pueda respirar durante un ataque de pánico? Todas las respuestas a esas preguntas es sí. ¿Es normal que sientas todo eso en ansiedad? Eso me indica que la gente, aún quienes ya me han visto en mis videos durante mucho tiempo, todavía no tienen claro el concepto de qué es ansiedad. Por eso, en este video vamos a recordar lo básico. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuándo se presenta? Y, por supuesto, los tipos de ansiedad que hay. Lo han subdividido casi que en 10 subtrastornos, ¿eh? Pero todos hacen parte de la ansiedad. Bueno, bienvenidos. Entonces, comencemos identificando algo que los autores han llamado emociones básicas o primarias y emociones secundarias. Emociones primarias son las que te ayudan a sobrevivir. Son buenas. Por ejemplo, el miedo. Si un carro viene hacia ti corriendo, obviamente tú vas a dar el salto para que no te atropelle. ¡Pam! A todos nos ha pasado. Un carro, una moto, una bicicleta viene hacia nosotros. Hay miedo y damos el salto o nos frenamos, retrocedemos, lo que haya que hacer. Eso es miedo y te sirvió para la supervivencia. Es una emoción que dura poco tiempo. Es una emoción con un tiempo limitado. No te entranquiliza todo el día. Eso, mis queridos amigos, es el miedo. La emoción primaria, una emoción buena con duración corta. Te ayuda a la supervivencia. No te la jode como si le hace la ansiedad. Hablemos, por ejemplo, también de la tristeza. Es una emoción primaria que ayuda a la supervivencia. Si se te muere un ser querido, vas a estar triste, preocupado. Es normal que llores, que no duermas. Técnicamente no se puede diagnosticar a alguien con depresión si acaba de morir un familiar. Eso se llama duelo. Es un duelo normal. No habría por qué medicar, no habría por qué asustarse. Es normal que si tu mamá ha muerto, tú te sientas triste. Dicen las investigaciones entre aproximadamente tres a seis meses. Hay algunos que lo alargan hasta un año. Pero tiene una duración determinada, fíjate. Te ayuda a la supervivencia porque vas a estar en un proceso de duelo. Vas a estar recordando cosas buenas, perdonando algunas cosas malas. Y ya finalmente dejándolo ir. Ayuda a la supervivencia, la tristeza. Entonces mira, que hay esas emociones primarias y secundarias. Aquí con nuestro ingeniero Kevin estamos colocando, mira. Emoción primaria es la ansiedad. Una cebra es perseguida por una leona. El corazoncito de la cebra está acelerado, sus paticas llenas de sangre para correr o para atacar. Eso es miedo normal. La segunda gráfica tú miras como hay una señora que mira a otra niña, un perrito chiquito. Y todo lo mira como algo peligroso. Eso es ansiedad. Algo que se desborda y que no ayuda a tu supervivencia. Aquí entramos en el campo de las emociones secundarias. Emociones secundarias son aquellas que duran muchísimo tiempo, desaforadamente, y que no te ayudan a la supervivencia, sino que te la estorban. Cuando ya se vuelve ansiedad, mira aquí el caso de la agorafobia. Esta señora ve a una niña, ve a un perrito, se imagina que todo le va a hacer daño. Incluso el mismo espacio abierto. No hay una leona como tal detrás de la señora que indique que está en peligro. Es su cabeza, digámoslo así, la que mantiene esa sensación de peligro hacia futuro también. Mira, podríamos definir una emoción secundaria. Ansiedad te da miedo hacia futuro, de algo que no ha llegado y que muy seguramente nunca llegará. Mientras que las emociones primarias son algo que te ayuda a la supervivencia, que está el objeto real, el estímulo allí. ¿Y qué está sucediendo en el presente? En el presente está pasando. ¿Se murió tu mamá? Bueno, pasado un mes, igual ya pasó un tiempo, pero pues un golpe duro para todo ser humano, la mamá, el papá, los hijos, ni hablar. Si es que alguno ha tenido esa infausta experiencia de enterrar a un hijo. Dicen que es de lo más duro de la humanidad, ¿no? Pero está pasando, está algo ahí. Ahora, si vamos a ver a la viuda de un señor que se murió hace cinco años y todavía está de negro, todavía llora, no sale a la calle, no duerme, ahí ya se llama depresión. Pasó de una emoción primaria buena a una emoción secundaria negativa, mala, destructiva incluso. Las emociones primarias son de la naturaleza, ya te dije, para la supervivencia, mientras que las emociones secundarias son dadas por la mente humana. Son casi que una transformación en un monstruo de algo que era bueno en algo malo. Y lo tenemos los seres humanos, ¿ya? Convertimos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, que debió haber durado aproximadamente seis meses el duelo, lo podemos extender años. O lo que pasa en las relaciones afectivas. Tienes pena, dolor, dolor por tu ego herido también, pero en unos seis meses debería pasarte. Si ya no te ha pasado y estás dos años todavía recordando a esa persona u odiando a todas esas personas de ese género que te dejaron, ya significa que pasaste otra cosa. Puede llamarse ansiedad, neura, algo similar. Bueno, recapitulando. Emociones primarias nos ayudan a la vida, son cortas, el estímulo está invisible. Emociones secundarias nos friegan la vida, término muy colombiano, oye. La duración se alarga mucho tiempo, más del que deberían. Y el estímulo es sobre todo mental. Si me dejó mi novia, se va a acabar el mundo, todo eso. Pero ya ha pasado un año, oye. Además no se está acabando el mundo. Y son incrementadas por tu mente. Allí entra la terapia cognitiva, conductual. Cognitiva quiere decir pensamientos. ¿Cómo interpretas? ¿Cómo mueves el mundo aquí en tu cabecita? ¿Qué te digo yo? Bueno, por acá tengo un pañito. Para algunos este pañito. Verán, este color a algunos les gustará, a algunos otros no. A algunos les traerá emociones positivas, este color naranja. A otros no. A otros tristes. Depende de cómo tú lo veas. El paño es el paño, pero como tú lo interpretas, allí entra la parte cognitiva. La interpretación. Que está muy inmersa en las emociones secundarias. ¿Cuáles son las emociones secundarias? Mira, ansiedad. Que es el tema principal de este canal. Depresión. El estrés. También podríamos ponerlo allí. Que es muy cercano a la ansiedad. Cuando estas cosas pasan, ya estamos hablando de trastornos también. Ya hay trastorno por ansiedad, trastorno por estrés. Bueno. Hasta ahí vamos. ¿Correcto? Igual cualquier duda o pregunta, aquí me la hacen en los comentarios. No hay problema. A propósito de terapia cognitiva, de cómo cambiar tu pensamiento, tu forma de ver el mundo. Aquí en NelsonArturoPsicólogo.com y en LibreDeAnsiedad.org. Somos especialistas en la terapia cognitivo-conductual y en la terapia de aceptación. Te vamos a enseñar técnicas modernas para que puedas mejorar de la ansiedad, de la depresión, sin medicina, sin efectos secundarios. Te esperamos aquí en estas páginas, en nuestra línea de WhatsApp también. Prosigamos. Ahora sí, ya que tenemos claro que la ansiedad es una emoción secundaria, una modificación malvada, perversa, diabólica, de una emoción primaria que se llamaba miedo, que debía ayudarnos a sobrevivir, a escapar de los peligros, se ha convertido en algo negativo. Ahí ya viene la ansiedad y que dura muchísimo tiempo. Teniendo en cuenta eso, mira, la ansiedad es una emoción secundaria que se caracteriza por una sensación de zozobra, de como si algo malo fuera a pasarte. Por ejemplo, mañana tengo un examen y me va a ir mal, voy a perderlo. Pero, fíjate lo cognitivo, hacia futuro, pensamientos hacia futuro catastróficos. Y me van a sacar de la casa, mis compañeros se van a burlar. Eso es ansiedad, hacia futuro. Las cosas ni han pasado y tú ya estás anticipando catástrofes, desgracias. Mira tú, la ansiedad tiene estos síntomas, una sensación de miedo, zozobra. Fuera de eso, tu cuerpo, como mirábamos en la cebrita corriendo de la leona, el cuerpo se prepara ante un peligro, así no tengas una leona atrás. Y para eso bombea más sangre, respiras más rápido, la sangre se va a las piernas y a las extremidades para pelear o atacar. Tus músculos están rígidos para entrar en acción. Mira, golpe, me va a atacar una leona. Voy a perder un examen en el caso de la ansiedad. Si me deja mi novia, es el fin del mundo. Si no voy a la universidad, seré un fracasado. Es la única forma de ser feliz. Mira cómo se tensionan los músculos. Corazón acelerado, músculos tensos. Los ojos se fijan, esto le pasa a muchos que miran borroso, se fijan hacia afuera para ver por dónde puedes escapar. Si te está atacando algún animalito. Eso sería un caso de miedo. En el caso de la ansiedad, no hay animal. Es una idea tonta, que esas se llaman distorsiones cognitivas, que te has metido en la cabeza. Por ejemplo, hay que progresar en la vida y solamente se puede progresar y ser feliz con la universidad y ganar dinero en un empleo estatal. ¿Por qué eso es ansioso? Porque primero, las universidades no te garantizan trabajo ni ser feliz. No te garantizan ninguna de las dos. En Estados Unidos, los egresados de Harvard tienen que pagar más de 500 mil dólares de deuda solo al salir de la universidad. Y eso, según han visto, teniendo un empleo bueno, lo pagarás en unos 10 a 15 años. O sea, prácticamente la mitad de tu vida laboral vas a estar pagando una deuda. Y eso teniendo un sueldo bueno. Bueno, los empleos constantes, estables, eso ya no existen. Son como los dinosaurios. No te pongas a buscar dinosaurios. Entonces, fíjate, hay mucho de las ideas, de las emociones secundarias, perdón, derivado de tu forma de pensar. Allí entra la terapia cognitiva, que más adelante te diremos cómo te vamos a quitar esa forma trágica y cuadriculada de pensar. La ansiedad, recapitulemos, se caracteriza por síntomas de corazón se acelera, respiración se acelera, músculos se tensionan, la visión se pone borrosa para ver dónde puedas escapar, cómo la sangre va a las piernas y a las extremidades, sientes calambres o entumecimiento. Todo eso constituye ansiedad. Acompañado de una sensación de miedo, de zozobra, de algo malo va a pasar. Y eso, generalmente motivado o iniciado por un pensamiento catastrófico hacia futuro. Me voy a morir, decimos los que tenemos ataques de pánico. Se me aceleró el corazón y me va a dar un ataque cardíaco. O me siento desrealizado, es que me voy a enloquecer, que era la mía. Voy a perder la razón. La sensación siempre es hacia futuro, mira. Esas sensaciones físicas y la forma de pensar trágica. Ahora, la duración de esto cambia según el tipo de ansiedad. Ahorita te voy a hablar de los tipos de ansiedad. Puede ir desde una sensación desagradable que te dura un día, una tarde, o puede ser una supererupción que te dura unos 15 minutos. Pero todos están enmarcados dentro de lo que es ansiedad. Ahora, te voy a hablar de los tipos de ansiedad. Aproximadamente hay 10 y se está investigando un poco más. Esto es lo que tenemos en un libro, que es una especie de bademekun, de diccionario de las enfermedades emocionales. A la ansiedad la han dividido en aproximadamente 10. Ya procedo a explicártelas. ¿Cuáles son esos tipos de ansiedad? Mira, aquí te estamos graficando con el ingeniero Kevin, que es como una especie de pirámide, donde arriba está la erupción, el más intenso, el más agudo, y hacia abajo otros que no son tan intensos, pero que sí dañan mucho la vida de las personas. Vamos a empezar de abajo hacia arriba en esta pirámide. Los ataques de pánico. Son los más intensos. Es como una erupción de un volcán. Mira, que aquí nos está colocando nuestro querido ingeniero Kevin, la erupción de un volcán. Esto es una explosión y tiene los siguientes síntomas. Mira, son los mismos de la ansiedad, pero con una intensidad supremamente fuerte. Una erupción, te reitero. Corazón súper acelerado. Puedes sobrepasar los 160 pulsaciones por minuto. Dificultad para respirar. Mareo. Boca seca. Porque la sangre, como te decía, se baja a las extremidades. Esa misma sangre en las extremidades te hace sentir amortiguado o calambres en las manos. Eso se llama parestesias. También puedes tenerlo. Acompañado de problemas gástricos. Casi siempre episodios diarreicos o muchos otros problemas gástricos. Pero estos síntomas tú los experimentas en un lapso de unos 10, 15 minutos. Mira, la ansiedad sube, 10, 15 minutos, después baja. Si no haces tonteras, como ir al médico, como llamar a la ambulancia, en unos 15 minutos te tiene que pasar. La diferencia entre la ansiedad normal, digamos así o generalizada, y un ataque de pánico es la intensidad. Esto es una erupción que se da en pocos minutos. Y como es tan intensa, aquí vienen otros síntomas. Tú piensas una de dos. O que te vas a morir o que te estás volviendo loco. Y generalmente terminamos en una sala de urgencias donde los doctores tras exámenes no se encuentran que no tenemos nada en nuestro cuerpo. Ahí es cuando te dicen, es ansiedad, ponga de su parte, cálmese. A veces nos mandan donde el psicólogo o psiquiatra. Ese es el ataque de pánico. Es necesario anotar que es una erupción porque tu cuerpo te está diciendo ya no puedo más con esto. Con tu forma de pensar o con tu forma de vivir. Ese es el caso de alguien que he llamado el ejecutivo exitoso. Que son pacientes que atiendo con mucha frecuencia. Exitoso entre comillas. Porque estas personas trabajan 12 horas, duermen unas 3 o 4 horas, comen en su cama, llevan trabajo a su casa, no cuidan su apariencia personal, no tienen vida social ni mucho menos familiar. Eso lo mantienen por unos 2 años. Tu cuerpo te está enviando mensajes. Oye, esto está mal, ¿qué está pasando? Necesito dormir. Y tú sigues interesado en la promoción, en el ascenso. Y entonces algún día tu cuerpo ya no puede más y estalla en forma de un ataque de pánico con los síntomas que te dije, corazón acelerado, sensación de estar perdiendo el control, de que te vas a morir. Y terminas una sala de urgencias. Eso es un ataque de pánico. Y es una erupción de cosas que vienes acumulando durante mucho tiempo. Aquí te he hablado del trabajo, pero casi siempre, como lo has visto en otros videos, es como una represa vital. Donde se acumulan malas experiencias en la infancia, malos tratos. Muchos de nosotros hemos tenido abusos sexuales. Otros han tenido problemas en la escuela, ansiedad de separación, ansiedad para hablar en público, en adolescentes y demás. Y sigue la cadena. Fuera de eso, malas relaciones de pareja. A las chicas casi todas las han maltratado. Algunos hombres también. Y entonces todo eso se acumula hasta que algún día también erupciona tu cuerpo y tu mente. Dice, ya no puedo más con esto. Cambia. Es un llamado de atención. Esa erupción es para decirte, oye, cambia. Deja de estarme torturando. A mí que soy tu cuerpo y tu mente. Cambia. Eso es un ataque de pánico. El cual puede ser con agorafobia y sin agorafobia. Ahora, enseguida del segundo, te voy a explicar qué es lo de eso de agorafobia y los que no tienen agorafobia. En el segundo lugar está algo muy común que nos ha dado a nosotros los ansiosos. Y son los pensamientos de hacer daño o hacernos daño a los demás. Lo pongo en este segundo lugar porque son muy molestos. Yo mismo los he experimentado. Cuando tenemos a nuestros bebés pensamos que se nos van a caer o que les vamos a hacer algún daño cuando lo estamos cambiando. Ah, es terrible. Esto se llama técnicamente fobia de impulsión. También está muy relacionada una fobia a perder el control mental. A volverme loco. Si te da un ataque tienes miedo a hacer locuras. ¿Cómo salir a correr desnudo? ¿O gritar? Y yo le pregunto a los pacientes ¿Y qué pasa si corres desnudo? Ay, no, pues qué vergüenza. Y yo les digo y bueno, y se acabó el mundo. ¿Qué pasa? No, se acaba el mundo, señores. Es todo mental, ¿no? Puede que la policía te ponga alguna sanción nomás por escándalo en la vía pública pero nada más. Es lo peor que puede pasar. Lo peor de lo peor. Ni siquiera da cárcel esto, ¿no? Miedo a perder el control mental también. He comentado en otros videos que tenía el caso de una monjita, ¿no? Tú te vas a reír con este ejemplo pero pues para la monjita no era tan simpático. Y es que la monjita cuando veía a un santo a Santo Tomás o a San Juan o cualquiera de esos santos ella pensaba o los insultaba en la mente este hijo y tal o pensaba en tener sexo con ellos. Y pues ella se llenaba de angustia, ¿no? Porque era monja y viejita además. O si no pensaba en tener sexo con los padres o con el obispo se imaginaba poses sexuales con ellos y ella decía ¡Ay, no, por Dios, qué es eso! Para el que está fuera del caso es gracioso, ¿no? Pero para el que lo vive es muy angustioso. Tuve el caso de un policía él obviamente tenía su arma de dotación tenía dos hijitas chiquitas y pensaba ¿qué tal me enloquezco y mato a toda mi familia? ¡Por Dios, ah! Todas estas formas que te mencioné se llaman fobias de impulsión temor a ser una cosa impulsiva y loca que te tortura mucho y discúlpame la expresión nos jode la vida demasiado. Lo he puesto en segundo lugar porque es de lo más molesto para mis pacientes conjuntamente con un ataque de pánico. Entonces, bueno, tranquilo te voy anticipando ningún ansioso le ha hecho daño a nadie ni a sí mismo no nos hemos tirado del quinceavo piso nada. Se llama fobia de impulsión tenemos es que perderle el miedo a ello hay formas científicas de perderle ese miedo ya te las voy a comentar hoy ya tengo bastantes videos sobre fobia de impulsión pensamientos negativos aquí está como el segundo vamos ahora sí al tercero el tercero es la fobia mira la fobia es un miedo excesivo a algo por ejemplo aracnofobia hay fobia social miedo a exponer ante los compañeros hay agorafobia que también es otra común en los ansiosos y es gente que ya se ha quedado encerrada en su casa porque tiene miedo como el de la gráfica anterior miedo a todo a la gente a los perros a los espacios abiertos a que haya mucha gente en el supermercado y terminaron encerrado eso se llama agorafobia temor a estar en un lugar en el cual pueda resultar peligroso según como tú lo interpretas estar como un supermercado lleno o sea las fobias es miedo excesivo a algo te reitero ahí está incluida la agorafobia está incluida la fobia social fobia específica por ejemplo a las arañas aracnofobia claustrofobia bueno hay muchas fobias la solución para eso te voy anticipando es exponerte gradualmente a tus temores te hablaré de eso en otros videos la cuarta también es muy común en nosotros tras un ataque de pánico nos queda una sensación desagradable fea en el cuerpo una sensación de zozobra no tan fuerte como un ataque de pánico pero algo intensa como para molestarte en el día no puedes estar tranquilo aquí no estás tranquilo allá no estás tranquilo en ninguna otra parte eso se llama trastorno de ansiedad generalizada estás intranquilo todo el día la intensidad es más baja que un ataque de pánico pero sí dura mucho tiempo puede ser días horas no puedes ni dormir ansiedad generalizada es esta vamos al sexto el sexto es el TOC o los trastornos obsesivos compulsivos anteriormente pues miraba que esos pensamientos obsesivos como el de hacer daño me voy a tirar de un quinceavo piso también hacían parte del TOC pero últimamente muchos autores entre los cuales me encuentro consideramos que son separados el TOC más clásico es aquel del aseo por ejemplo del orden que tengo que asarme lavar diez veces mis manos para no tener un microbio y que me pueda morir una enfermedad todo es relacionado a muerte nosotros o el del aseo tengo que ser súper ordenado súper ordenado porque si no es una tragedia se van a burlar de mí entonces hay un pensamiento que te da miedo y una acción que calma ese pensamiento pensamiento tengo microbios en las manos acción me lavo las manos muchas veces para evitar de que ese pensamiento trágico se haga realidad eso se llama una compulsión la acción entonces por eso es trastorno obsesivo compulsivo esto se torna un poco más mágico también hay quienes tienen que tocar cinco veces con su pie derecho el piso para que les vaya bien en el día si no es una tragedia y después se van sumando más rituales por ejemplo darle tres vueltas a la cama o otros que tienen que tocar este lado de la silla cinco veces y este otro tres si no pasa algo catastrófico etcétera eso es el trastorno obsesivo compulsivo puro también tienen probabilidades muy buenas de tratamiento actualmente incluso en este caso sí que recomiendo unas medicinas nuevas que han salido que se llaman los atípicos junto con la terapia cognitivo-conductual y terapia de aceptación ha resultado un bombazo se quitan en muy corto tiempo los trastornos obsesivos también hay otro que quiero resaltar acá como sexto es estrés agudo hay trastorno por estrés agudo el estrés es como la emoción secundaria más presente en la sociedad actual estrés porque no llegó tiempo a la reunión estrés porque no me alcanza el sueldo estrés se define como una situación que sobrepasa tus capacidades para solucionar o manejarlo por ejemplo se me está acabando el sueldo a mitad de mes no voy a ser capaz de sobrevivir sin esto durante este mes sientes que te sobrepasa tus capacidades o en un trabajo muy demandante donde te ponen a trabajar diario siempre vas colgado de tiempo dices no voy a entregar el informe no voy a llegar a tiempo sobrepasa tus capacidades cuando sientes que algo sobrepasa tus capacidades se llama estrés y si ese estrés se alarga por días o meses se llama trastorno por estrés agudo el cual puede terminar en un ataque de pánico estos son como los principales tipos de ansiedad que hay hay algunos otros más bueno hemos puesto aquí los más comunes entre mis pacientes pero recuerda todos tienen solución actualmente poseemos técnicas muy modernas la mayoría de veces sin medicinas que te van a ayudar a salir entonces de esa manera hemos hablado de los trastornos de ansiedad hemos hablado de qué es la ansiedad ansiedades primarias emociones primarias y secundarias dentro de las últimas está la ansiedad unas emociones negativas feas que duran mucho tiempo no hay un estímulo claro y que son una discúlpame el término lo voy a utilizar una prostitución de una emoción ne primaria buena que servía para cosas buenas la conviertes en un monstruo el miedo se convierte en ansiedad emoción primaria y secundaria hemos hablado de los tipos de ansiedad bueno cualquier duda o pregunta estoy pendiente aquí dime bueno qué tipo de ansiedad tienes si logras identificar los pensamientos que te desatan emociones secundarias o sea ansiedad o depresión cuéntamelo todo estoy para ayudarte aquí a través de los comentarios a través del equipo me van a hacer llegar tus preguntas abrazos que estén muy bien gracias por ver el video